Pueden recordar cuánto les hicieron estas pasadas de dejarles sus bicicletas cuando iban a trabajar en algunos lugares en algunas ocasiones las dejaron tal vez colgadas en los cables donde trabajaban en las fincas, en las naranjeras y en otros lugares siempre hay detalles que posiblemente quizás más allá ya no van a existir pero todavía hay reliquias una bicicleta X100 marca... marca Zaijia por allá tenemos otros hermanos